Para todo el continente americano, Europa, las Antillas, les traigo este ritmo nuevo, pero con Julio Herrera y la nueva imagen. ¡Gracias! Báilalo así, mi amor, como no vale a llorar, así es que me gusta. Báilalo así, mi amor, como no vale a llorar, así es que me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!